Pobreza para mantener el poder, porque cuando la gente se empodera y es libre, vota a quien quiere. Yo quiero que vote a quien quiere, no que me vote a mí. Y para eso hay que darles dignidad material, calidad educativa. Como digo, si en el peor barrio pones el mejor violín, en ese barrio vas a tener la mejor.